¿Qué es la inmunoterapia? Las inmunoterapias han sido una revolución en oncología porque han permitido tratar tumores que anteriores eran intratables. Sin embargo, hay una bajísima tasa de respuesta, no llega al 30% de los pacientes que pueden responder bien. También hay muchas recidivas, los tumores vuelven a aparecer y también en algunas cosas hay efectos secundarios graves por la falta de especificidad. Nosotros estamos desarrollando una nueva generación de inmunoterapias contra cáncer basada en linfocitos entrenados con bacterias. Para esto, extraemos linfocitos del paciente que luego entrenamos ex vivo con unas bacterias que hemos diseñado para potenciar ese entrenamiento y que además estas bacterias expresan moléculas del tumor. Estos linfocitos entrenados con bacterias se reinfunden en el paciente y activan un subtipo de células que se llaman células TC de 8 positivas que tienen la capacidad de eliminar el tumor. Es más, esta activación genera memoria central que es el tipo de célula más resistente al cansancio inducido por los tumores Hemos analizado estas terapias de linfocitos entrenados con bacterias en diferentes modelos de cáncer de ratón con resultados super positivos y para las siguientes etapas, tanto preclínica como clínica, nos hace falta contar con socios tecnológicos que nos ayuden a acercar esta terapia a la sociedad.